Lilia Ramírez, la dama de la poesía, para ti. Mañanitas a la Virgen María. Madre mía, Virgen María, te deseamos felicidades. Todos tus hijos hoy nos unimos. Humildemente ante ti nos postramos, venerando tu imagen divina. Te festejamos hoy tu día con alegría. Madre mía, Virgen María, hoy felices ante ti nos encontramos, festejando como siempre tu cumpleaños. Agradeciendo todos tus milagros. Lilia Ramírez, ante ti, humildemente, con amor, todos nos encontramos. Llenos de gozo te felicitamos, Madre mía, Virgen María, reina de los mexicanos, que con todo el amor hoy tu aniversario festejamos, sin importar dónde nos encontramos. Esta canción a ti dedicamos, cantada por los mexicanos, y con amor te la brindamos. Lilia Ramírez y su familia, humildemente, hoy nos encontramos, festejando tu aniversario. Madre mía, Virgen María, mi morenita, mi consentida, una plegaria al cielo brindamos. Y hoy, 12 de diciembre, tu aniversario te festejamos, los mexicanos a ti te cantamos. Sin importar todas las fronteras, nuestro amor te demostramos, y tus bendiciones siempre encontramos, sin importar dónde estemos. En nuestros corazones siempre te tenemos. Lilia Ramírez, su familia y los mexicanos. Por ti, cada año, aquí estaremos, Madre mía, Virgen María de Guadalupe, festejando, hoy como siempre, tu aniversario. Este 12 de diciembre, te festejamos, hoy en tu día, mi hermosísima Virgen María. Autora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti.